Una seriana con elementos afro-cubanos, interpretado por Clave Huaboncó. Con la luz de la candela, qué bonita está la noche, con la luz de la candela, rompiendo la paz del campo, una tarde marimeña, rompiendo la paz del campo, una tarde marimeña. La candela, la candela, lo cuerpo de la candela, cuando canta los romeros, a la luz de las estrellas, una tarde marimeña, candela, candela. Debajo de un sin quemado y a la luz de las estrellas, y a la luz de las estrellas, delante de un sin quemado y a la luz de las estrellas. Delante de un sin quemado y a la luz de las estrellas, y a la luz de las estrellas, un romero está cantando en las noches marimeñas, y un romero está cantando en las noches marimeñas. Grupo Clave Huaboncó. Una asediana con elementos afro-cubanos. Candela, candela, es candela. Candela, candela, cuando canta los romeros, a la luz de las estrellas, una tarde marimeña, candela, candela. La noche se está perdiendo, confundida en las arenas. Confundida en las arenas, la noche se está perdiendo, confundida en las arenas. Confundida en las arenas, la mañana fue llenando los santos de mi candela. La mañana fue llenando los santos de mi candela. Candela, candela, cuando canta los romeros, a la luz de las estrellas, una tarde marimeña, candela, candela. Hold on. Octavio ¡Vale! ¡A lo largo de su vida, toda la tierra de Maribéna! ¡Aquí la cadera! ¡Aquí la cadera!